La Dirección Seccional de Fiscalías de Aroca se permite informar que se ha condenado a Nora Delfina Vega Márquez como responsable del delito de concierto para delinquir agravado a la pena superior a los cuatro años de prisión. Los hechos se remontan al mes de mayo del año 2021, donde ella coordinó con el Grupo Armado Residual E10 Martín Villa para que más de 3.000 personas salieran a la vía en el punto específico de Aracaricare, que iba al complejo petrolero de Cañolimón, con la finalidad de presionar a la justicia debido a que en esas fechas se había judicializado a 11 personas como presuntos responsables de sed de la red de apoyo de este Grupo Armado Organizado. Así las cosas también trajo como consecuencia que se bloquearan los víveres y el combustible que llegaba a la capital araucana durante varios días. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscales de Arauca sigue hablando con resultados. ¡Gracias!